Mi nombre es Keiri Barbosa, pertenezco a la Iglesia Mad Men Panamericano. Mi testimonio es que cuando tenía siete semanas de embarazo, la doctora dijo que ahí no había nada, que había un embrión en huevado. Luego me mandaron a hacer un eco con otro doctor y ahí se pidió oración, se mandó la foto, el pastor David oró y cuando, a ese mismo día, cuando me volvieron a hacer otra vez el eco, se pudo observar que sí estaba el bebé. Luego pasaron, luego empecé a tener un pequeño sangrado, el cual me dio principio de aborto, se volvió a orar, si logramos que el embarazo se diera. Luego se volvió, se me adelantó a las 35 semanas y cuando di a luz, ella no reaccionaba, no respiraba, se volvió a pedir oración, el pastor David oró, se colocó la oración del pastor y en media hora ella empezó a reaccionar, se empezó a mejorar y no tuvieron que trasladarla para recibir una mejor atención. Luego, después de los tres días de nacida, le dio fiebre de 39.2, el cual tocó hospitalizarla. Todos los doctores nos decían que tenía que quedarse de 7 a 14 días, se pidió otra vez oración y en una noche, al día siguiente nos dijeron que nos la podíamos llevar porque ya la niña estaba mejor. Y se trató, ya después fue aquí en la casa. Luego, se le hicieron exámenes de rutina para ver cómo ha ido evolucionando y tenía la bilirruina en 27, el cual el doctor dijo que teníamos que esperar dos días y le bajaba rápido por medio del bombillo, no habría que hospitalizarla. Se pidió otra vez oración y no le logró bajar como el doctor esperaba y la mandó a hospitalizar. Esa noche nosotros pedimos oración por ella, oramos todos en familia. El pastor David oró y cuando llegamos a San Cristóbal a las 10 de la mañana, casi a las 11 de la mañana, esperamos un poco para poder que la atendieran y cuando la atendieron, hicieron el examen otra vez, ya la tenían en 17 y no hubo que hospitalizarla. Durante todo el proceso se colocó constantemente, todas las noches, en el día, siempre la oración del pastor principal y pudimos ver el poder de Dios a través de mi hija. Y pues gracias a Dios, ya ella está muy bien, está sana porque Dios logró orar en nosotros y nosotros tuvimos muchísima fe en que Dios iba a orar en ella. Y ya está bien, gracias a Dios y al pastor David que oró por ella.